¡Ey! ¿Qué? Pastelería, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera Trotamundos Y hoy, la verdad, hoy, 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 mira, el día no ha podido ir peor He ido a preparar el vídeo para subirlo mañana, vale, estoy grabando esto hoy sábado He ido a preparar el vídeo para subirlo mañana, domingo, vale, en modo Carrera Trotamundos Episodio 49, un episodio de la hostia, del mercado, con un montón de fichajes El vídeo ha desaparecido, el vídeo ha desaparecido Yo no sé dónde está ese vídeo, vale, yo no sé dónde está ese vídeo, no tengo ni idea Bueno, pues eso no es todo, vale, primero he perdido el vídeo, cosa que ya es una mierda Es una mierda porque además había quedado un muy buen vídeo de traspasos, de fichajes, de vintas Hemos hecho un pedazo de plantilla que vamos a ver ahora, increíble, ¿no? Y en ese episodio vamos a llamarlo 48 y medio, este es el 49, el anterior fue el 48 Y ese episodio que he perdido es el 48 y medio, vamos a llamarlo así, vale Pues en ese episodio, de verdad, hacíamos muchos traspasos, muy buenos traspasos Y era un episodio que me había gustado muchísimo Y lo he perdido, es que no está, es que no está en ninguna parte Es que no he encontrado el vídeo en ningún sitio Tengo todos los vídeos, menos ese Lo tengo todo grabado, lo tengo ya todo preparado Tengo ya todos los vídeos preparados de aquí a que salga el 2020 Evidentemente quitando los directos Menos ese, menos ese, ese ha desaparecido No sé dónde se ha metido ese vídeo Pues nada, hemos tenido ese problema, he tenido ese problema Pues a ese problema le sumamos que hace, pues, un día creo, un día, dos días, no lo sé Hubo una actualización de Windows Y en el OBS se me había quitado el micrófono Y no, no hay audio, no hay audio He vuelto, he grabado el episodio 49 ya real El que ibais a ver y no tiene audio Ya es lo que faltaba, tío Ya para redondear el día era lo único que faltaba Y ahora mismo, pues lo que haré, estoy grabándome la cámara Y pondré mi cámara sobre la cámara del vídeo grabado sin audio Que es el episodio 49 Después el episodio 48 y medio que es el episodio perdido Está muy bien todo, está muy bien todo En fin ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues os voy a comentar por encima el vídeo y ya está, ¿vale? Lo tengo aquí delante Voy a ir viendo el vídeo Y, pues, os voy a ir comentando el vídeo No tengo más, no tengo más que decir No tengo más que decir Y ve que, no sé, no sé Mucha mala suerte En fin Bueno, estábamos en el mes de enero Terminamos el episodio 48 En el día 2 de enero Y veis que, bueno, habíamos avanzado hasta el 29 Y ahí vais a ver un poco los resultados, ¿no? Contra el Inter fuera de casa empatados Contra Palermo habíamos pasado en octavos 2 a 1 Era en casa es eliminatoria Sí Ahí os lo enseño, ¿vale? Que sí Que era en casa 2 a 1 Ganábamos al Palermo Nos metíamos en cuartos Al Frosinone le metíamos 4 en casa Perdíamos contra el Brechtia Nuestro amigo del factor casa Y teníamos también La eliminatoria de cuartos Que también era en casa Y conseguimos eliminar a la Fiorentina Por lo que O por lo que estábamos en Semifinales de esa Copa de Italia Contra la Lacho, ¿vale? Calviar y Roma era la otra semifinal Ya llegando a las semifinales Cumplimos realmente la Copa Porque las semifinales ya es a doble partido Y si eres mejor vas a ganar Es muy raro que pierdas Siendo mejor en una eliminatoria A doble partido Ese era el último partido Veis que tampoco son muchos, ¿no? A ver Estamos en el mercado El episodio Ese 48 y medio perdido Sobre todo era de pintaje Más que de partidos Teníamos 3 partidos de liga Una victoria Una empate Una derrota Y en Copa conseguíamos avanzar 2 rondas Nos metíamos en semifinales Que como digo Son a doble partido Teníamos ahí al Nápoles Que, bueno Iba a ser el partido de hoy Bueno Uno de los partidos de hoy Pero Antes os tenía que enseñar Evidentemente La clasificación 20 jornadas disputadas 50 puntos 21 Jornadas disputadas El Bolonia Que tenía un partido más Y 47 puntos Oye Que el Bolonia no se cae Que parecía que el Bolonia Bueno O por lo menos yo pensaba Que el Bolonia en algún momento Se iba a caer Y llevamos ya Más una vuelta Y el Bolonia está a 3 puntos Esto es así Esto es así, ¿vale? Con 21 partidos disputados El Bolonia está a 3 puntos Tiene un partido más Que nosotros Pero está a 3 puntos, ¿eh? El Bolonia no se cae Y es el único rival A día de hoy Por la Liga Porque el siguiente es Udinese Que está a 10 Y también tiene un partido más El único rival por la Liga Como digo Es el Bolonia Que sorprendentemente Sigue segundo Con 21 jornadas 21 jornadas ya Disputadas Tampoco me pregunté Qué hace Udinese Y la verdad Bolonia y Udinese Entre los tres Mejores equipos de Italia Eso no lo decido yo Eso ha salido así Montamos los radiogedadores ¿Por qué vamos a necesitar Algún reserva? Y ahora vais a ver por qué Teníamos 60 millones De presupuesto ¿Los íbamos a gastar? Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo No voy a decir nada Igual lo gastamos Igual no lo gastamos Porque no es necesario Lo veremos ahora Me gustaría saber ¿Se está grabando esto? Vale, sí Se está grabando Hola, se está grabando Bien, gracias Bueno Aquí no sé De qué estaba hablando La verdad No, no soy capaz De leerme los labios Además, no, no Es imposible Leerme los labios Supongo que aquí Lo que voy a enseñar Era pues la plantilla La plantilla Las pedazos de fichajes Que hemos hecho Como digo Terminamos el episodio Anterior a este El día 2 de enero Así que Todos los fichajes Que vais a ver ahora En el historial Del 2 de enero En adelante Son fichajes que hicimos En ese episodio 48 y medio Ese episodio Que está Muy perdido En fin Lo vais a ver ahora Porque hemos hecho Hemos hecho un equipazo Hemos hecho un auténtico Equipazo ¿Vale? Aquí lo vais a ver Harry Kane A ver Kimmich Incluso yo En este vídeo Que he grabado No tenía claro Si Kimmich Lo fiché en el 48 o no Bueno Vosotros sabéis Si lo fiché en el 48 o no Pero bueno Kimmich Aparecía como fichaje El 2 de enero El primer fichaje Creo que el primer fichaje De ese episodio 48 y medio Fue el de Harry Kane ¿Vale? 15 millones Es que al final Eran 15 millones Era una basura Teniendo en cuenta El jugador que es Kane Y que es mejor que Dembélé A día de hoy Quizá la larga Pues no Realmente Dembélé No te sale mejor Porque en esta base de datos Tiene un 91 de potencial Y Harry Kane Tiene 92 Entonces Dembélé nunca va a llegar A ser tan bueno Como Harry Kane En fin, seguíamos con el mercado Locatelli Un reserva 40 millones 40 millones limpios Es un reserva No hay que buscar de sustituto Los Celso 80 millones limpios también Porque teníamos a Zaparenco ¿Vale? No necesitábamos fichar A un sustituto de los Celso Así que eran 40 y 80 120 millones limpios ¿Vale? Sin necesidad de buscar Un recambio Y con ese dinero Nos lanzamos a por Saúl Con Saúl tuvimos una negociación Con el Atlético de Madrid De hecho creo que al final Del episodio 48 Lo acabamos dejando En 70 millones Más los Celso Y retrasó la negociación Me acabo pidiendo 130 Me acabo pidiendo 130 Más los Celso Claro Si hablamos de que los Celso Tiene un valor de 80 millones Porque el PSG ha pagado 80 millones Realmente el Atlético de Madrid Me estaba pidiendo 210 millones Bueno, realmente era más Más de 210 millones Por Saúl Una locura Una locura, ¿vale? Así que Decidimos cancelar esa operación Los Celso Pues lo vendimos Por un lado Por esos 80 millones Y con ese dinero de los Celso Con el dinero de Locatelli ¡Pum! ¡Clausulazo! ¡Clausulazo! Y fuera Pagamos los 117 de cláusula ¿Qué tenía Saúl? ¿Quién está? Ahí está, oye Saúl Que junto con Voxbar Y... Equipo Aguar Que era el otro jugador Con 90 de media Junto con Artur Luego íbamos a pasar a suplente Porque como era Una de las jóvenes promesas De la serie Pues íbamos a hacer ahí Un poco la trama De meterlo de suplente Porque era una de las promesas Un poco lo que hacemos Con Seseñón también, ¿no? Que tiene 86 Lo que pasa es que con Aguar Pues destaca un poco más Porque tiene 90 de media Con esto Al final teníamos Cuatro ya centrocampistas Con 90 o más de media Aguar Artur Pogba Y Saúl Eh... Bueno Espérate porque aquí hemos seguido Yo no he comentado Eh... O Black Hemos fichado a Black Donnarumma Y 40 millones Es un fichaje En condiciones normales Yo no habría hecho Es un jugador de 30 años Es un jugador que tiene 93 a media Donnarumma tiene 91 Pero... Eh... Creo que es un fichaje Que al final Eh... Para media temporada que queda Porque es lo que queda de serie Es un fichaje que había que hacer, ¿no? Si queríamos llegar ya Al mejor equipo posible Había que traer a Django Black 93 a media Se iba a Donnarumma Y nos costaba 40 millones Y lo último que hacíamos Era vender a Halilovic Por 50 millones Con eso, pues... Pues cerrábamos el mercado Y es ese once que se nos quedaba Con a Black en la portería Eh... Kimmich Varang Sule Es el único que no hemos podido mejorar Porque Untiti y Skriniar Acaban contrato Y no se pueden fichar En condiciones normales En un juego bien hecho Yo sí podría fichar a Sule A Skriniar O a Untiti En este mercado Pero aquí no Aquí te obliga a ficharlo ya Para el próximo verano Y para el próximo verano Yo no quiero a ninguno De estos dos jugadores En el atleto es cierto Está Iter por la lesión De Lucas Hernández Que está lesionado en ese momento Dentro del campo Veis Artur Aguar Pogba Saúl está lesionado también Qué suerte Qué suerte Lucas y Saúl Y arriba Mbappé, Harry Kane Y Dybala Yo creo que Mbappé, Harry Kane Y Dybala Es la mejor delantera Que hemos tenido nunca Y creo sinceramente Que es el mejor equipo Que hemos tenido nunca Sinceramente Creo que es el mejor equipo Que hemos tenido nunca Y en este momento ¿Vale? En este momento del juego Quitando a Sule Por screenar O un Titi Sería el mejor equipo del juego ¿Vale? Quitando solo a Sule Por screenar O un Titi Sería el mejor equipo del juego Y no lo tenemos Porque no se puede fichar A ninguno de los otros jugadores Si no, ya os digo yo Que habríamos acabado teniendo El mejor equipo posible En este modo Carrera Trotón Una locura Una locura, ¿vale? Mejor porteo Mejor lateral Uno de los tres mejores centrales El cuarto mejor central Que es Sule Mejor lateral izquierdo Los tres mejores centrocampistas Y los tres mejores atacantes Es así Aquí pues nada Pues íbamos a echar un ojo A ver si encontrábamos algo Y surgió la opción Casemiro Oye No había pensado yo en Casemiro De hecho yo jugador Que estaba buscando Para ver si se podía mejorar Todavía más Era Kevin Negruil Que ahora lo veremos supongo Pero aparecía Casemiro 91 de media Y claro En este momento Teníamos a Pogba 91 Saúl 91 Y Artur Yauvar 90 Casemiro con 91 Pues es mejor Mejoraba Lo que teníamos Así que bueno Pues quizás se intentaba algo Yo ahí lo dejo Quizás se intentaba algo Con Casemiro Bueno ahí simplemente Estaba mirando a los jugadores Aquí os enseño Skriniar por ejemplo 92 de media Y no se puede traer No se puede traer A Skriniar No es una pena Que no hayamos podido traer Ni a Skriniar Ni a un Titi Sobre todo un Titi Habría estado bien La pareja francesa Campeona del mundo Un Titi Varane Habría estado muy bien Pero es lo que digo Son jugadores que acaban Contrato Y no se pueden fichar En ese mercado de invierno Cosas en FIFA Eso sí Cosas en FIFA En cuanto a centrocampistas No sé si por ahí Me pongo yo a buscar ahora Kevin de Bruin Creo Creo que sí En cuanto a tracantes Veis que Gabriel Jesús Por ejemplo 92 de media Asensio también 92 de media Hay jugadores Igual de buenos Que Harry Kane Pero no mejores Mejores no los hay Mejores Casemiro Lo hemos visto 91 Y un central Simplemente Y Casemiro pues Lo íbamos a intentar traer ¿No? Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no íbamos a intentar traer A Carlos Enrique Casemiro? Un jugador que con 30 años Ya no tiene un valor tan alto Y que en este momento Es mejor que Artur Y es mejor que Aguar Estos son datos Estos son datos Artur además Tiene 90 de potencial No va a subir más Aguar tiene 88 de potencial Ya está por encima de su potencial No creo que vaya a subir más Aunque podría En el modo en que Real Madrid lo hemos visto Con 91 por ejemplo Y nada pues aquí Vamos a negociar por Casemiro Claro al final Tengo presupuesto Para fichar a Casemiro Sin necesidad De vender a Artur Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Vale? Pero la cosa es Si yo ficho a Casemiro Y por lo que sea No puedo vender a Artur Porque no recibimos ofertas Nos vamos a quedar Con 5 centrocampistas Con más de 90 de media Y ya eso sí que no Ya eso sí que no ¿Vale? Así que como veis Metí en la operación A Artur Y 0 euros 0 euros evidentemente Porque Artur Tiene bastante más valor Que Casemiro Y sí que es verdad Que Casemiro En rendimiento inmediato Es mejor Pero a la larga A la larga Es mejor quedarte con Artur Por eso veis que Bueno que al final El Manchester City Me acepta un intercambio De 0 euros Yo esto no lo he visto nunca Mucho tiene que salir Ganando el juego Para aceptarte Un intercambio De 0 euros También te digo Mucho tiene que salir Ganando el juego Para aceptarte Un intercambio De ese estilo Sin más Pues conseguíamos eso Conseguíamos ese Intercambio De Artur Con Casemiro Y ya solo nos quedaba Haciendo para el contrato Con Casemiro Que esto iba a ser Lo de menos Teniendo 60 millones No íbamos a tener Ningún problema En poder traer A Casemiro Al equipo ¿Con esto qué centro Del campo se quedaba? Pues un centro del campo Con Casemiro Pogba Y Saúl Tres jugadores con 91 de media Que son los mejores Aunque ahora que lo pienso Asensio por ejemplo Podría jugar de centrocampista ¿Se podría haber traído? Pues sí Se podría haber traído Asensio Aunque se me ha acabado de ocurrir No se me ha ocurrido en ese momento Lo verás Pero bueno En cuanto a centrocampistas Puros ¿Vale? El social final Tiene posición natural A la extremo izquierda Aunque sabéis que no puedo cargar en Madrid Lo hemos utilizado mucho En el centro del campo Y nada En cuanto a centrocampistas Puros Tenemos lo mejor De lo mejor En cuanto a defensa Solo por un punto de media De un central Tenemos lo mejor En cuanto a la portería Tenemos lo mejor Y en cuanto a la traque Tenemos lo mejor ¿Vale? Quitando solo Un centro central Tenemos el mejor Equipo del juego Y Y yo diría Que el mejor equipo Que hemos tenido Nunca en modo carrera En fin Ahí cerrábamos ya El fichaje de Casemiro Aquí pues me lamentaba Por lo de Skrini A John Titi Y veíamos que bueno Pues había Pocas más opciones ¿No? Aunque había un Un joven brasileño Jugador del Real Madrid Eh Extremo izquierdo 77 millones de valor 46 de cláusula Que Que con los 60 millones De presupuesto que tenía Es que me estaba llamando Es que a mí me estaba llamando Yo lo siento mucho A Vinicius Lo hemos visto mucho este año De hecho Empezamos la primera temporada De Madrid con Vinicius Y estamos en la temporada 12 Ya terminada Y seguimos con Vinicius El titular Pero Pero es que Es una oportunidad Que no había que desaprovechar 77 millones de valor 46 de cláusula Había que ir A por Orrey y Vinicius Había que ir a por Vinicius ¿Vale? Y vamos a ir a por él Es un jugador que Ya sabéis como son mis reglas ¿No? Yo no tengo suplentes Con más 85 de media Y Vinicius viene con 88 ¿Qué quiere decir? Que a Vinicius No puede ser suplente Y tampoco va a ser titular Porque tiene menos media Que los jugadores titulares Entonces Vinicius parte como reserva En caso de lesión Pues Vinicius Sí podría jugar Pero Vinicius no va a ser titular Porque no es tan bueno Como los titulares que tenemos Y no va a ser suplente Porque ya viene Con más de 35 de media ¿Vale? Entonces Vinicius Parte como reserva Y en caso de lesión En caso de algún problema Pues juega Es así de simple Y ya os digo yo que juega Porque evidentemente Ya habéis visto Que teníamos a Lucas y a Saúl Lesionados ¿No? Así que algún partido Va a tener Seguro Cerrábamos el vistazo de Vinicius Y con eso Si no me equivoco Yo creo que ya Cerrábamos por completo El mercado de traspasos Se nos quedaba Un equipo quizá Con pocos reservas Hay que decirlo ¿Vale? Se nos quedaba un equipo Con pocos reservas Pero bueno Si no tenemos muchos problemas De lesiones Podríamos Podríamos ir tirando ¿Vale? Teníamos el primer partido Del episodio Era contra el Nápoles Era en casa Era ya con la llegada De Casemiro Teníamos a Sule Sancionada para este partido Jugaba Rizzi James Rizzi James Que es lateral derecho Aunque tiene como posición Secundaria de central Un poco raro Teniendo en plantilla Diallo Teniendo a Barnier Pero bueno El juego puso a James Y ahí veis a Harry Kane Os voy a comentar un poco El rendimiento de Harry Kane Ha sido muy bueno En ese episodio Episodio 48 y medio El rendimiento de ese tridente Kane, Mbappé y Bala Ha sido tremendo Os lo aseguro Os lo digo de verdad Ha sido muy bueno El rendimiento De los tres jugadores En esos Tampoco han sido Muchos partidos En esos 4 o 5 partidos Harry Kane Ha demostrado Que tiene mucho gol Y que va a ser importante En este tramo final De temporada Ganábamos 3 a 0 En Nápoles Doblete de Kane Si no me equivoco Y un gol de Mbappé Y bueno pues Una buena Una buena victoria Sin más Y vamos a No sé qué va a hacer ¿Qué estoy haciendo? Bueno, no sé qué estoy haciendo Quizás estoy mirando Vale, estoy mirando Banquillo Vale, sí Lucas y Saúl Que están lesionados a los dos Sí Eso decía Aguar lo veis que en ese momento Están en el centro de campo Claro, Artur ya estaba mejor A la plantilla Y Aguar es el primer Centrocampista suplente Vale, y con la lesión de Saúl Pues Aguar Evidentemente en este momento Era titular Y también Lucas Pues bueno Lucas estaba afuera Teníamos a Iter Como lateral izquierdo Titular Y en los suplentes Ahora un apaño Que veréis Y ahí es donde entra En juego Vinicius Junior Vale Porque pasábamos Bueno Es que no sé si comentarlo Igual lo estoy comentando Muy pronto No sé en qué momento Hago ese cambio La verdad Bueno, veis que Recuperábamos ese partido Que teníamos de menos Y nos poníamos a 6 puntos Del Bolonia Vale, lo que Es una buena ventaja A falta de 17 partidos Todavía queda mucho Pero 6 puntos Es una buena ventaja Y el Bolonia Yo no sé hasta cuándo Se va a mantener ahí La verdad Mucho está aguantando Mucho está aguantando Bolonia En esa Segunda posición Bolonia Que veis que se gasta 40 millones Recibe 22 A ver No es que haya gastado Muchísimo Pero No me parece a mí Que el Bolonia Tenga plantilla Para estar segundo Con 21 partidos Disputados ya De la Serie A No entiendo Que la Juventus Este tan abajo El Inter tampoco está No está Nápoles No está la Roma La verdad Es que no sé Qué está pasando En esta Serie A Pero Bolonia Y Odinese Yo creo que están Rindiendo por encima De sus posibilidades reales Están haciendo un Atalanta Clarísimo Están haciendo un Atalanta Clarísimo Aunque bueno La Atalanta Ha sido un proceso Poco a poco Primero entiendo La Europa League Esta última temporada De la Champions Está siendo un buen proyecto A largo plazo Y entiendo que Bolonia y Odinese Aquí dentro del juego Están haciendo lo mismo O no Porque hay veces Que hay equipos Que simplemente Pues al juego Le apetece que ese equipo Esta temporada En particular Haga una gran temporada Y la hace Sin más Bueno aquí vamos a hacer El apaño que decía Vale del equipo suplente Teníamos a Bojel También lesionado Vale Bojel que es un canterano De cuando estuvimos En el Bayern de Múnich Si no me equivoco Y ahí teníamos A Vinicius Ahí teníamos a Vinicius Al que íbamos a hacer sitio Pues lo que teníamos Teníamos bajas Teníamos bajas Es así Es un jugador Que parte como reserva Pero que si hay bajas Puede ser suplente Vale Pero no va a ser Un suplente fijo Nunca Nunca va a ser Un suplente fijo Al menos en esta mitad De temporada Vale Hay otros condicionantes Vale Otros condicionantes En otras situaciones Podría llegar a serlo Aunque tuviese Más media de la permitida Ya lo sabéis Pero en este momento Pues si vamos a dejarlo así Ese señor Le vamos a pasar Al lateral izquierdo Vale Para ocupar ese sitio Que dejaba Iter Y Vinicius Entraba en el extremo izquierdo Creo que no hay Ningún cambio más Aparte de que En el centro del campo Pues entrar a Buenaventura Donde debería entrar Aguar Y después de Aguar Debería entrar Bojel Pero Bojel también estaba fuera Así que Era Buenaventura El que ocupaba Ese lugar En el centro del campo Así se nos quedaba Al equipo suplente Un equipo suplente Muy potente Muy potente Vale Con varios jugadores Ya por encima De 85 de media Y Nada Pues un onces suplente Que Es uno de los mejores onces De esta liga Y seguramente de Europa En fin Ahí Pues no sé Si vamos a ver Ahí Sé que ahora Ahí vamos a ver El gasto Y El gasto en fichajes El beneficio Y todo eso Ahí va a hacer comentarios No sé si lo veremos ahora Bueno ya veis que han pasado Las cuatro horas Ya estas Ofertas que Vamos ahora No tienen Ninguna importancia Y aquí vemos 400 millones de gasto 170 en ventas Esto al final No es así Esto al final No es así Porque dentro De ese beneficio No entra El dinero De los traspasos Que hay entre septiembre Y diciembre Cuando acaba el mercado De traspasos de verano En agosto Entre septiembre Y diciembre Se reciben ofertas Y esas ofertas Cuentan O Cuentan En un periodo Que el juego No te lo contabiliza En ninguna parte Pero Son efectivos El 1 de enero Entonces Todos esos traspasos Que hay Entre septiembre Y diciembre No están Contados Dentro del beneficio Pero Es que al final Son ventas Que hemos hecho Y que realmente Hemos podido gastar 400 millones Pero porque hemos recibido Es que al final Lenglet 100 millones Tenemos a Alexander Arnold 85 millones Tenemos a Nicolo Varela 110 millones Es que al final ¿Cuánto dinero se nos va ahí? Se nos van Eh ¿Cuánto era? Ahí se la cuenta Son 300 millones Es que al final Ahí se nos van 300 millones Claro Es que No es lo mismo ver 400 de gasto Y 170 de beneficio Que 400 de gasto Y 470 de beneficio Es que al final Hemos sacado beneficio ¿Vale? Es que al final Ahí Ahí te hacen un poco La trampa Ahí te hacen un poco La trampa De contarte solo Lo que hay Entre el 1 y el 31 de enero Pero es que Yo no puedo gastar tanto En ese periodo Si no he vendido antes Que es lo que habíamos hecho Habíamos conseguido 300 millones En ventas Antes de llegar A ese mercado De verano Por eso A ese mercado De invierno Perdón Por eso Al final Son 400 de gasto Pero son 470 de beneficio Al final Es que hemos tenido Incluso beneficio Con lo que hemos Mejorado la plantilla Que es una locura Nos metíamos ya En el mes de febrero Nos metíamos En la fase decisiva Y bueno Por aquí comentaros ya No sé si lo he comentado Durante este Este segundo O tercer vídeo Ya que hago Que tendremos Directo La próxima semana ¿Vale? Acabando la serie Porque en un vídeo No podemos acabarla Y dentro de una semana Y dos días Creo Sale ya Peso 2020 Así que el próximo episodio Será el último Será el episodio 50 Y será en directo Porque en vídeo No da tiempo De acabar La temporada Tendremos un directo Muy interesante Con la Champions Empezaremos con los octavos Tendremos las semifinales De la Copa Y tendremos el final De la Serie A Vamos a por el triplete Tío Es el objetivo Con este equipo Que es A ver Es que Igual queda feo ¿No? Después de 12 temporadas En Madrid Igual queda feo Pero es que Es el mejor equipo Que hemos tenido nunca En modo carrera Es que Vamos a tener un directo Muy bueno Con el que seguramente Es el mejor equipo Que hemos tenido nunca En modo carrera Y donde jugaremos Todos los títulos ¿Vale? Estamos vivos En todos los títulos Octavos De Champions Contra PSG Semifinales De la Copa Contra la Lazio Y después de este partido 16 partidos De la Liga Para cerrar Esa Serie A Visteis antes El resultado Contra el Inter En el partido De la primera vuelta 2-2 Fuera de casa En casa 4-0 Goleada brutal Con doble de mapeo Un gol de Kane El otro de Pogbao De Aguar Ha sido En fin Ahora vamos 4-0 Goleábamos al Inter En este partido Y con esto Voy a dejar el episodio de hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Que no os moleste mucho El tema de que Haya sido narrado Por encima Pero bueno No me ha quedado Otra opción que esta Y mejor esto Que deciros Mira que no tengo audio Dejaros todo el vídeo Sin audio Vale pues He visto mejor Comentar el vídeo Por encima Además habíamos tenido El problema ya Del episodio ese 48 y medio Que está perdido Y que sinceramente Era muy bueno Y nada más que comentar ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Que nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks La semana que viene Directo Modo Crack de la Tratamundo Episodio 50 Final de la serie A tope Adiós